Hace 11 años, inició una historia que daría la vuelta al mundo y conoceríamos gente de todo tipo. Y haríamos amigos por todo el mundo, pero sobre todo, iniciaríamos una familia aquí en México, contagiando sus locuras y sus alegrías. Hace 11 años, en una pequeña tienda, inició el sueño de llevarles a todos ustedes las experiencias, las vivencias y las emociones. Y en este increíble viaje, queremos agradecerle a todas las generaciones, por estar con nosotros 11 años. 11 años llenos de diversión, llenos de aventuras, pero sobre todo, llenos de figuras. 11 años, enfrentándonos a retos, a dificultades también. Pero sobre todo, a logros y alegrías también. Seguiremos trabajando para todos ustedes, porque sus alegrías, son nuestras alegrías. Hay muchísimo allá afuera que queremos compartir con todos ustedes, y seguir generando experiencias inolvidables. De todo corazón, muchas gracias. De todo corazón, muchas gracias. Este solo es el principio. Queremos que estés con nosotros muchos años más. Y a toda la gente, colaboradores, artistas. A todos los que han creído en nosotros. Existimos por ustedes, y para ustedes también. Y deseamos que sigan siendo parte de nuestra familia de Inadaptados. Porque estos 11 años que celebramos, son tuyos también. Celébralos con nosotros. Gracias.